Al final tenemos que ver el video, me sentí bien, me sentí otra vez de regreso a couchar en el FA y con otro puesto, pero entendiendo perfectamente el fútbol americano, las decisiones, cómo manejamos al último en donde logramos anotar y tuvimos la oportunidad de patear corto, poder recuperar el balón, ahí era un arribo tuvimos una equivocación, una pérdida de balón, se fue un arribo por 10 puntos, entonces tenías que saber cómo poder manejar este tipo de situaciones, creo que en ese aspecto se manejó bien, en cuestión de carácter se mostró un equipo que sacó la casta en el cuarto cuarto, que sacó una casta después del primer cuarto en donde nos fuimos abajo, donde realmente empezamos mal con un regreso de patada de kick-off largo después vino la anotación, parecía que no podíamos pararlos y la defensiva se levantó, también es la primera vez que están con este staff de entrenadores, hicieron los ajustes necesarios y eso fue lo que me gustó son cosas positivas que vas avanzando durante el partido, que vas evaluando y bueno, pues hay que ver el video para ver en qué más tenemos que trabajar el mensaje de mis jugadores es la semana 1 nada más, es una temporada larga, todavía tenemos 7 partidos recibimos en casa la siguiente semana y bueno, ya enfocarnos al siguiente juego, ver el video de esta semana y enfocarnos al siguiente juego, son 6 equipos los que pasan, entonces tenemos oportunidades temprano en la temporada pero lo importante fue que en este partido que era difícil, que tuvimos que venir de atrás, lo hicimos lo hicimos de manera correcta, no se pudo concretar, no se pudo terminar, pero bueno, pues hay que trabajar en eso ¿Qué sigue ahora para Reyes? Prepararnos nuestros siguientes juegos contra Raptors, jugamos en casa y bueno, pensar en la siguiente semana, día con día, no sabemos qué va a pasar en 3, 4 semanas pero ahorita es el siguiente partido, entonces es ver video primero de lo que sucedió en este encuentro y después la preparación con el siguiente partido contra Raptors Sí, es muy importante, también los jugadores tienen que asumir esa responsabilidad porque no solamente son jugadores, sino son figuras públicas, tienen que entender eso y que bueno, que realmente hay muchos niños que lo siguen y realmente me siento contento que podamos apoyar este tipo de causas Sí, pues como todas las derrotas, más que una derrota es un aprendizaje que nos va a poder ayudar a poder construir lo que queremos y a dónde queremos llegar con el equipo entonces creo que hay muchas cosas importantes que podemos aprender la primera, rápido te digo, es que no podemos empezar lento tenemos que irnos arriba en el marcador, empezar rápido el partido y bueno, no perder el balón en momentos críticos del partido y corregir este tipo de errores ¡Gracias!